¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que fue una pasada, algunos me habéis dicho que se había contado los Pokémon con los que me había enfrentado, ponía que tenía 6, ahora me habéis quedado en duda de si es que tienen más de 6 Pokémon y no estuve luchando contra un equipo sino contra dos equipos a la vez, no lo sé. Bueno está, he sustituido los Pokémon así que vamos a ver a los nuevos Pokémon, aquí está, tenemos a Jura, vamos a verlos a todos, resumen, nuestro psíquico Ada, tiene sincronía, como veis aumenta el ataque especial bajando la velocidad y tiene psíquico, hipnosis, fuerza lunar y hoja mágica. Tenemos a Ash con cascada, pulso, dragón, foco, resplandor y surf, tiene la tabla linfa por cierto que ésta tiene la cuchara dormida. Tabla linfa para aumentar esa cascada y ese surf y como veis sube el ataque físico bajando la defensa especial y es francotirador, el usuario hace más daño con un golpe crítico. Vale, tenemos también aquí a Carmen con lanzallamas zumbido, danza, leteo, respiro, tiene carbón para aumentar ese lanzallamas y tiene encambre, potencia, ataques, bicho con menos del 36% de PS, que ha salido neutro. Siguiente, tenemos a Stair Jr., aquí está, con allanamiento, ignora el efecto de muros o sustituto del rival. Tiene la tabla Pradal porque quiere aumentar sus ataques de energy bola y giga drenado. Además tiene rizo algodón, tengo que hacer también algunos cambios, pero bueno. Tenemos a Saul con cinta guante, pulso, humbrío, demolición, foco, resplandor y esfera oral, creo que es bastante interesante. Aumenta el ataque especial bajando la defensa física, eso ya es lo que no es tanto. Justiciero que aumenta su ataque si recibe un ataque siniestro. Luego tenemos a Cero, que aumenta el ataque especial bajando la velocidad, eso no me viene bien, pero bueno. Tiene punto tóxico, puede envenenar, tiene el lodo negro para ir recuperando y los ataques que tiene son fuerza bruta, garra umbría, triturar y onda tóxica. Vale, pues este sería el nuevo equipo y vamos a intentar hacer el combate en el que nos han matado el Loki. Así que vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, 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 por ahí, por aquí, por allá. ¿Por barra? Por aquí, por escaleras estas, vale. Según los Pokémon que nos sacaban, a mí me iría mejor ir con este Arjunio. Vale, recordemos que ya pueden morir los Pokémon y demás Así que no pasa nada Vale, a ver, vamos a ver Pensé que podríamos tener alguna interferencia Durante todo esto, pero no te esperaba Oye, no es un buen momento Para probar hasta qué punto Ese Super puede sobrecargarnos Hace a un lado Vamos a hacerlo A ver, venga, vamos a ver si podemos ahora Vale, supuestamente sabemos que Que mi ensao se carga a ti en el terreno en el primer golpe Así que nosotros vamos a por aluminio Entonces metemos el Energy Bola para aluminio Atada salto alta que con eso lo debilitabas Ahí está, genial Vale Energy Bola Toma ya, criticazo de Stear Me encanta, Stear, genial Vale, bien La Tormenta Arena que nos golpea a los dos Vale, Chandelure Y Escadril Yo voy a hacer un cambio Cambiamos de Pokémon Voy a sacar a Ash Cabeza Hierro Menos mal que he hecho el cambio Atada salto alta Debilita el ataque, tío No fastidies Es verdad que tenía la valla Se me había olvidado Vale, se daña Y onda Ignea que también aguanta Vale, bien Entonces Hostia, se ha quemado Maldita sea Se ha quemado Vale Cascada para el Chandelure Yo creo que el Galladet va a atacar a Escadril Y se lo va a cargar Cabeza Hierro Aguanta Galladet Bien Golpea Mordaza Así que Escadril fuera Perfecto Vamos Venga Por la sombra No A mí Mierda Me golpeo a mí Me golpeo a mí Cero Ostia Triturar para Chandelure A Bocajarro Si se lo cargara Sería genial Toma ya Perfecto Galladet Muy bien Lo has hecho genial 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 Onda Ignea Que cero Debería aguantar Aunque Galladet no Pero como Lo ha quedado fuerte Tío No fastidies Triturar Ha aguantado Tela El triturar Vale Se le baja la defensa ¿Cuándo se va a parar La maldita tormenta? Yo tengo el lodo negro Para ir recuperando Un musla Vale Se me la va a liar a mí Vamos a intentar El triturar Y vamos a intentar Cargarnos al Chandelure Con la sombra Ostia Tío Él se ha cargado Al Chandelure Yo iba a cargarme Al Chandelure Y se lo ha cargado A él Vale Triturar Entonces se lo lleva El musla Vale Cuidado Que subí a la defensa Fuerza equina Me mató Vale Se han veneado Con mi punto Tóxico Genial Vale Ya lo entormenta Así que al Lucario Ya no le afecta A ver ¿Quién saco para él? Vamos a sacar Este Tear Junior Mierda Un bolisopo Tío Energibola Un poco resplandor Vale Energibola Aguantado Aguantado Tío Demolición Demolición Lucario No Si Aguantado Aguantado Lucario Fuerza equina Nada Nada No aguanta más Vale Venga No pasa nada Podemos hacerlo Está el veneno Uff Vale Togex Que ese va a cargárselo A todos O sea Que nosotros Vamos a meter A ver Aquí meto Y aquí Vamos a meter Un fuerza lunar Para ti Fuerza lunar Vale Brillo mágico Con eso se carga El muslight Y no sé si Golisopo Lo hace retroceder Si lo va a hacer retroceder Lo va a hacer retroceder Se larga Y sale un Minior Tíos Vale 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 Y un Bicabol Uff Un Minior Y un Bicabol Tíos Giga drenado Para Minior Vale Tajo aéreo Se lo lleva El Bicabol Que le va a hacer daño Vamos Rompecoraza El Minior Eso ya no me ha gustado Vale Sube el ataque Muchísimo Y restauran los estados Tío No fastidies Energibola Avalancha Aguanta este Por favor Aguanto Togex Aguanta Vale Energibola Consigo hacérselo Vale Bien Y retrocede Togex Maldita sea Ha retrocedido Togex A ver Vale Se le quita los espudos Por lo tanto Vuelve a subir todo Otra vez Eh ¿A quién vas a atacar tú? Es que no sé a quién vas a atacar No sé a quién va a atacar El Rechu Si va a ir a por Minior Porque está más debilitado O va a ir a por Bicabol Entonces Eh Vamos a meter un fuerza lunar A Bicabol Avalancha Vale Evito el ataque Bien Uff La banda Focus Tío Vale Sí Va por Minior Tal y como pensábamos Así que ya está Vamos Fuerza lunar Vamos Solpe crítico Perfecto Volteo Cambio Este Aguanté No tiene No hay más Bicabol No hay más No hay más con Bicabol Cuidado No hay más con Bicabol Entonces El Fuerza lunar Se lo voy a meter Al Golisoco Mierda Escaramuza Vale Venga No pasa nada Psicocarga Bicabol Fuera Es que tienes Escaramuza Saca Soul Vale En principio No hay nadie más En la zona de la izquierda Pulso umbrío Demolición Esferural Es que es para un bicho Esferural No va a venirme bien Podría venirme bien El pulso umbrío O el Foco No Foco resplandor Foco resplandor Rayo Vale Se lo carga entonces El Rechu Bien Rechu Bien Hecho genial Ahí está Vale No hay nadie Para el foco resplandor Gotite Eh Pulso umbrío Rayo Psíquico Se carga el Rechu Vamos Pulso umbrío Perfecto Incineroar Vamos Podemos con estos bichos Otro pulso umbrío Psíquico Cuidado Soul Aguanto bien Pulso umbrío Y con eso Gotite Debería estar fuera Vale Ahí está Gotite fuera Perfecto Venga ya Este combate Nudo Es imposible Os lo digo Es imposible De ganarlo Me tomas el pelo Ni siquiera Eso es suficiente Eh Quizás sea Lo mejor Uff Caray Creo que no Me interesa Es una excusa Barata Para tu propio Fracaso Quiero decir Tal vez Pero estamos En guardia Para mantener A uno de los Nuestros Aquí Personalmente No considero No considero que sea Una gran pérdida Si sale De quien Estás hablando Míralo Tú mismo Está bien Uff Dar Quizás quieras Venir aquí Vale A ver Vale Estamos curados Tíos Qué bueno Combate Muy chungo Este combate Es muy chungo Esto no se gana En Nudlot Ni de coña Aquí te matan Todos A ver No sé si Porque estoy curado Ahí Pero me ha curado De la otra parte ¿Este dónde estaba? Me he perdido Me he perdido No Estaba aquí arriba Pero si tengo curado Lo de los ataques Así es que vamos a ver Vale Venga Ahí está Genial Y Venga Vámonos Vamos Por aquí Por Por aquí Vale Y hay que ver Quién es el que está aquí Nos van a meter Un yuyo aquí Vas a ver A ver Qué pasa Eso es El hijo del líder ¿Verdad? ¿Cómo pudieron Hacerle esto Ah ¿Cómo? Así Supongo Al menos Está vivo Pero ¿Qué le habrá pasado En el ojo? ¿Estás bien? Eso es Una pregunta Complicada Ah Dar Bueno Esto es más o menos Lo que te dije ¿No? De vuelta En la depuradora De agua Sobre lo que Pasaría Si traicionara Eh Bueno Al menos Yo Este es Un tipo Especial De horror Oye Tranquilo No te esfuerces ¿Vale? Tú eras ¿Te apó Lo siento Por Detente Ya Oído Suficiente Por hoy Y si Vas a decir Que traccionaste Al equipo Meteoro También estoy Cansada De eso Prefieres Que tus enemigos Sigan siendo Tus enemigos Pero Dar Sabe Sirius Me atrapó Y luego No me matarían Basta Y todo Así que Bueno Ya ves No sé Qué le pasa Quizás Link Haya Influido Pero Decidieron Que era un riesgo Liberarme Así que Me iban A mantener Aquí Entiendo Ven Apóyate En mí Te pondré A salvo En nuestro Lado De la valla ¿De verdad Vas a confiar En mí Así ¿Eh? Creo que está Claro Por el estado De tu cara Que no eres Aliado Del equipo Meteoro Y francamente Si fueras A llegar Tan lejos Solo para Engañarnos Te merecerías Ganar La fuerza Se construye Con sacrificio O eso Oído ¿Vienes O qué? No Aún no Lo siento Estaré bien Probablemente Pero Adelántate Sin mí Solo necesito Un momento Y luego Hay algo más Que tengo que hacer Como quieras Me pregunto Si nací Para este dolor Pero es una tontería Es solo Mala suerte ¿Verdad? Solo Mala suerte En un mundo De obsolescencia Obsolescencia Perdón Que lo he dicho mal Pero si he llegado Hasta aquí Supongo Que realmente No tengo mucho Que perder ¿Verdad? Vale Ya está Por aquí nada 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 Y aquí nada Hasta la cosa chunga Dios Este combate es chunguísimo Aquí se cavan Todos los loques De seguro Vale Esto se ha quitado Así que puedo ir por aquí Vale Ahí hay otro Para luchar Por aquí no puedo pasar ya Admito Que enfrentarse A sus Pokémon mejorados Es bastante Más difícil De lo que había previsto Bueno No No nos engañemos Pensando que esa Era la Es la razón Vale Bueno Pues eh No sé Va a ser un combate doble Otra vez No creo Yo no creo Que sea un combate doble De nuevo A ver Vale No No te dejaré Ir más lejos No después De la última vez Vamos a ver Venga ya De lo peor Que me podía sacar Un Tentacruel Pokémon Vale Hay que sacar A Soul Para que me haga Un ataque De tipo veneno Y así poder aguantarlo Ahí está Onda tóxica Vale A ver Entonces Venga Soul A ver Que puedes hacer Mierda Encima se cura Tío Lo único que le puedo hacer Es el pulso hombrío Hidrobomba No falla Genial ¿Cuánto le quito? Qué poco le quito Tío Le quito poquísimo Venga Intenta otro pulso hombrío Hidrobomba Lo falla Lo falla Genial Vale Vale Es imposible Que lo falle de nuevo Queda imposible Que lo fallara de nuevo Vale Ha aguantado Así que bueno No está nada mal Vamos Vale Venga Metemos otro Pero te va a debilitar Un gigadrenado ¿En serio Metió un gigadrenado? No fastidio Ha metido un gigadrenado No me creo Que haya metido un gigadrenado ¿Con qué le puedo dar? Tío Aguantar su golpe Y golpearle yo Si metiera un gigadrenado Yura Pero va a meter un Ataque de tipo Es que si no Un psíquico Onda tóxica No lo aguanto Vale No aguanto La onda tóxica Eh Lo ha aguantado Tíos Vale Me ha medirado Pero ha aguantado La onda tóxica Así que sincronía No puedo envenenarlo Pero el psíquico Debería acabar con Tentacruela Ahí está Vale Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno A ver Vale Estoy envenenado Así que Yura Estará fuera de combate Vanili Eh Cambia de Pokémon No No cambio Pero voy a recuperar Pokémon Tengo que tener Aquí está Revir máximo No quiero problemas Así que voy a recuperar A Soul Me va a matar A Yura Liofilización Tiene Vale Tiene Liofilización Entonces Nosotros Sacamos A Carmen Y metemos El lanzallamas Lo retira Tío Sale un Corso Vale Se lleva Un lanzallamas Hay que retirar A Carmen Y sacar A Stear Joya de luz Voy a aguantar Stear Un joya de luz Vale Aguanto bien Vale Entonces Lo que hay que hacer Es meterle El gigadrenado Ah Tiene una valla Para aguantarlo Vale Lo hemos golpeado bien Aunque tuviera la valla Joya de luz Aguanta Stear Vale Metemos el gigadrenado Y ya está Corso la afuera Genial Corso la Debilitado Vale Le quedan 3 Este era el 96 Creo que no me puedo pasar De 95 Así que puede que tenga Que bajarle de niveles El Vanili Cambiamos Si Saco a Carmen Venga Metemos el lanzallamas A con Liofilización Vale Vale Ahí está El lanzallamas Tremendo Lanzallamas Perfecto Vamos El recupera No Si lo sabía Lanzallamas Otra vez Con Liofilización Acabamos Vamos Vamos Lanzallamas Vale Ahí está Vanili Fuera Vale Quedan 2 Le cierranizo Un Hercross Vale Intento no cambiar Hercross Vamos a meterle Lanzallamas Golpe Mordaza Es más rápido que yo Tío Se quema Coñal Está quemado Tiene golpe Mordaza Tiene golpe Garra Umbria Se sube Encima se sube El ataque Garra Umbria Que poco Le quito Maldita sea Con el Garra Umbria Vale Y la Quemadura Garra Umbria Golpe Mordaza Aguantado Tío Con la subida Que se ha hecho Y todo Y aguantado Tío Vale Con 4 23 Vale No aguanto El siguiente golpe Pero bueno Es un turno Que nos viene bien Golpe Mordaza Ahí está Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Genial ¿Quién saco Para este golpe Mordaza? Este Yo creo Que tú Puedes cargártelo De un golpe Venga Un fuerza lunar Ahí está Hercross Fuera Perfecto Y ya Solo queda Cada uno ¿Quién eres? 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 Marwad Vale No cambio Metemos el No me va a dar tiempo Así que un Energibola Me va a matar Con lo que me haga El siguiente Pero con el Energibola Tiene que hacer muchísimo daño Ahí está Genial Cabeza hierro Este afuera Vale A ver Tiene cabeza hierro Tiene cabeza hierro Entonces Nosotros vamos a sacar As Y metemos un cascada Y con eso ya está Marwad Fuera Vale Hecho Uf Son muy complicados Estos combates En serio Menos mal que ya Lo estamos en duplo Vale Vencido No sé Que odi más Si a esa maldita Rata de hielo Guati Voy a ir contigo Vale Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Continuamos Estamos viendo Que está siendo Bastante complicado Los combates Pero bueno Por ahora Vamos Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego